¿Saben cuántos se han realizado en nuestra etapa republicana? Como veremos en este cuadro, fueron cinco. Aquí el Memorex, atención. El último se dio en el 2010 durante el gobierno de Alan García. La consulta popular tenía como objetivo saber si los peruanos estábamos de acuerdo en la devolución de los aportes del Fonavi. ¿El resultado cuál fue? La victoria del sí con 66%. En el año 2005, durante el gobierno de Toledo, se le preguntó a los ciudadanos de algunos departamentos del Perú por la creación de macrorregiones. Esta vez ganó el no. En otra oportunidad, el referéndum de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se consultó a todos los peruanos sobre la aprobación o rechazo de la Constitución de ese año. El resultado fue muy, pero muy ajustado. La aprobación logró 52% sobre un 48% del rechazo a la nueva Carta Magna. Nos vamos ahora hasta 1939. El llamado plebiscito durante el gobierno de Óscar Benavides. Se aprobaron algunas reformas constitucionales, gracias al apoyo del 88% de los peruanos. Y finalmente, en el 1919, el presidente Leguía convocó a un referéndum donde fue aprobado una reforma constitucional que, entre otras cosas, incluía la duración de cinco años del periodo presidencial. Esos han sido los cinco referéndums, consultas populares que hemos tenido en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!